Hoy estamos haciendo una charla taller con estudiantes del último año de la carrera de Medicina Veterinaria destinado a que ellos empiecen a pensarse como profesionales o a proyectarse en el mundo laboral y para eso invitamos a un psicólogo que es especialista en temas vinculados a la inserción laboral, a entrevistas laborales y elaboraciones de CVs y también al Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba para que ellos estén brindándoles información que les va a resultar útil para su inserción profesional y sobre todo también para la cuestión de la importancia de la matriculación en el caso del Colegio Médico. Vemos que hay muy buena participación, son muchos los chicos que tienen algunas inquietudes, sobre todo en esta última etapa de su carrera. Sí, bueno, por suerte está concurrido el taller. Hemos dado una estrategia diferente este año que fue hacerlo en el marco de una asignatura, pidiéndoles un espacio a los docentes, en el caso que lo hicimos ahora con el área de clínica de pequeños animales, con la profundización de pequeños animales. Y bueno, eso hizo que haya mucha participación y que los estudiantes aprovechen realmente el taller. Sabemos que están con mucha carga horaria, con muchas clases y que a veces hacer actividades fuera de esos horarios tienen interés en participar pero no tienen la disponibilidad del tiempo en su organización. Así que bueno, buscamos esta estrategia en conjunto con los profes y bueno, la verdad es que dio resultado. Si bien es una de las últimas clases porque ya está cerrando el cuatrimestre, por suerte se han acercado y bueno, eso va a hacer que lo aprovechen muy bien también. ¿Se van a hacer encuentros similares más adelante, también con la carrera de ingeniería agronómica? Sí, 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 está proyectado para inicios del segundo semestre, hacerlo con agronomía. Y sí, también la idea es reeditarlo probablemente en formato virtual a fines del segundo semestre.